Sí señor, en esta semana, el martes pasado, por convocatoria de nuestro personero, el doctor Mario Caballero, se hizo una convocatoria a los venezolanos residentes en purificación, porque necesitamos hacer el registro, porque de acuerdo al decreto 288 del 2018, de julio 25, estamos obligados como ente territorial a ofrecerles educación, salud y trabajo, pero no llegó ninguno, han venido poco a poco apareciendo, porque yo creo que el temor de ellos es que si están de manera ilegal en nuestro municipio y por ende en nuestro territorio colombiano, creerán que se van a ser expulsados, no, se les va a brindar el apoyo necesario, pero necesitamos que lleguen, en este momento han llegado 5 familias que suman 15 personas entre las 5, entonces esperamos que aparezcan más para poder hacer la caracterización y ofrecerles los programas que nos ordena el decreto 288, hecho de la presidencia de la república. ¿Indica esto que quien no esté en ese banco de registro no puede recibir beneficios a nivel oficial? Pues obviamente que no puede recibir el beneficio, pero los invito cordialmente a que se acerquen aquí a la Secretaría General, a la funcionaria Joana González Flores, del Comité de Riesgo Municipal, que es la persona indicada y que ordena la norma que esa debe ser la instancia que debe llevar tal registro. ¿Cuándo se debe sancionar el plan de desarrollo que ya fue presentado al Consejo Municipal? Gracias Sergio, así agradezco la oportunidad para manifestarle que en el día de hoy el Consejo Municipal nos hizo entrega del acuerdo mediante el cual se adopta el plan de desarrollo unidos por una purificación mejor de nuestro alcalde José Crispín Guerra. En el día de hoy ya él lo ha adoptado y el señor alcalde hoy lo sanciona, pero queda totalmente aprobado el día 26, día en que se vencen los términos, 26 de septiembre. ¿A partir de esa fecha ya se pueden adelantar procesos de carácter administrativo referente al plan? Se puede ejecutar todo lo relacionado con este plan de desarrollo que la administración del doctor José Crispín Guerra presentó al honor del Consejo y qué bien que nos lo acogieron en la totalidad.